Hola chicos que mas. Hoy les traigo el video tutorial de como descargar Launcher Fenix. Van al navegador. Y van al link de la descripción. Entraran a la pagina oficial. Se meten a descargas. Y si no tienen llave en la pagina esta para descargarlo. Y descargan el juego yo no lo descargo por ya lo tengo xd. Le dan click aqui para descargar. Se les descargara. Luego se meten a descargas. Y buscan el juego. Y esperan que cargue. Gracias por ver el video dejen like y despues les traigo como poner skin y arreglar errores. Chao gente. No puedo grabar el juego por el grabador. Pero les puedo traer un gameplay de Minecraft. 5 likes es la meta para traer el próximo video. Gracias por ver el video. Gracias.